Así es, me encuentro con Roger Morales, él es especialista en temas de migración y también él es gerente general de la firma de consultoría jurídica Crece Nicaragua. Con él vamos a hablar sobre cuáles son los requisitos que los nicaragüenses deben solicitar a cualquier país que deseen asilo político. Bueno, gracias por asistir a esta entrevista, Roger. Buenos días, Jimmy, muchas gracias a ustedes por darnos la oportunidad de brindarle información. A raíz de la crisis sociopolítica que Nicaragua enfrenta desde el pasado 18 de abril hasta la fecha, hemos logrado observar que miles de nicaragüenses van a migración y extranjería a solicitar su pasaporte, a realizar ese trámite. Muchos están solicitando asilo político en Costa Rica, incluso a Estados Unidos y otras nacionalidades. Quisiera que me comentaras iniciando cuáles son los requisitos y quiénes pueden solicitar el asilo político. Bueno, el asilo es un derecho que está contemplado en la Carta, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 14. Todas las personas tenemos derecho al asilo en caso de persecución donde nuestra vida corre riesgo. El asilo político se da cuando uno es perseguido por un grupo nacional, cuando el gobierno no puede garantizar tu vida o no quiere hacerlo. Y es por una condición que, ¿cómo te explico?, que no se puede cambiar. La etnia, la religión, ideologías políticas, etcétera. Bueno, otra cosa muy importante que yo sé que nuestros amigos televidentes se deben estar preguntando, ¿qué es lo que hay que demostrar si yo quiero pedir asilo político, incluso a Costa Rica, a Guatemala o al Salvador? ¿Qué es lo que se debe demostrar? ¿Qué documento legal? Cualquier persona tiene derecho al asilo, como te lo dije anteriormente. ¿Qué es lo que tienen que solicitar? Primero, al país que vas a ir, ya tienes que estar adentro del país. O, en este caso, creo que vale la pena la palabra huir. Huir al país, presentarte y ir ante la institución y decir, quiero asilo político. Tienes que demostrar que sos perseguido, tienes que demostrar que tu vida está en riesgo, que no puedes volver a tu país. Y presentar los documentos básicos, como el pasaporte, como la parte de nacimiento, vas a pasar entrevistas donde vas a demostrar lo que te estoy diciendo, que son la persecución. Es muy importante que no tengas antecedentes comunes y ningún delito contra los derechos humanos. Porque ya no sería asilo político. Ahí estás huyendo de la justicia. En dado caso, si yo pido asilo político en Estados Unidos, ¿cuánto tiempo dura ese trámite legal para que me den el asilo en esa nacionalidad? En Estados Unidos es un país que tiene mucha demanda en esa solicitud. En un promedio de seis meses tendrás tu respuesta. Tendrás tu respuesta en previa entrevista, posiblemente un juez de migración. Posiblemente en seis meses ya tengas tu respuesta. Bueno, ¿ahora con qué países Nicaragua tiene suscritos acuerdos que le permite que un nicaragüense pueda pedir asilo político en esa nacionalidad donde el nicaragüense está solicitando en dado caso? Cualquier país, cualquier país. Los nicaragüenses buscamos países donde generalmente están nuestras familias, pero cualquier país te puede dar un asilo político. El nicaragüense tiende mucho a ir a Costa Rica y a Estados Unidos. Bueno, Roger, hemos escuchado en los diferentes medios de comunicación que se está hablando del asilo político, que muchos se están solicitando, pero realmente hay que saber qué beneficio ofrece el país que le brinda un asilo político a un nicaragüense. Quisiera que nos comentara eso. Primordialmente es el de no evolución. Si vos estás solicitando asilo político, no te pueden devolver al país de donde está tu vida en peligro, mientras dura todo el proceso de la solicitud de asilo. Ya cuando se te otorga el asilo, vas a tener derecho a trabajar, derecho a tu seguro social, vas a poder pedir a tu familia para reunirse, vas a restablecer tu vida normalmente. Bueno, otra cosa muy importante que no podemos dejar de pasar por alto en esta entrevista es que si yo ya estoy solicitando asilo político, tengo el país donde voy a migrar, por decirlo así, ¿dónde en Nicaragua debo de realizar el trámite? Sabemos de que primero hay que tener el pasaporte, pero la asesoría legal, ¿dónde la brindan? ¿Aquí en Nicaragua se debe llevar un seguimiento o hay que solicitar un abogado también en el país donde uno va a solicitar el asilo político? Bueno, si nuestra puerta está abierta para asesoría de manera gratuita, para que la gente vaya por el camino correcto y a ver si aplica o no aplica a un asilo político. Nos pueden escribir al correo gerencia arroba crecenic.com o llamarnos al teléfono 87 870942. Totalmente gratuito. Totalmente gratuito la asesoría. ¿Ya a ellos le correspondería tener un abogado ya en el país donde desean pedir el asilo político? Claro, es mejor siempre asistirse de un abogado, de alguien que conozca la ley, que maneje los tiempos, que maneje los escritos, que sepa asesorar bien para no perder tiempo y dinero más que todo. Muchas gracias entonces, Roger. A ustedes, Jimmy, por permitirnos brindar información a la población. Bueno, agradecido por esta entrevista que nos ha brindado y toda la información que yo sé que muchos amigos televidentes que nos están viendo en estos momentos no sabían cuáles eran los procesos legales que tenían que hacer, ya sea dentro de Nicaragua o fuera del país cuando están solicitando un asilo político. De esta manera, así llegamos al punto final de esta entrevista.